Tras conocerse que Rosario, primera hija de los duques de Huéscar, llegaba al mundo ayer por la tarde en una clínica madrileña, convirtiendo en abuelo al duque de Alba por primera vez, ahora Fernando, Fit James Stuart, ha dado sus primeras declaraciones como radiante padre. Muchas gracias. Se encuentran muy bien las dos. Ha salido todo muy bien. Ha salido... Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido el parto? Ha salido todo muy bien. Gracias. A estas declaraciones se suman las del tío de Rosario, Carlos Fit James Stuart. ¿Contentos? ¿Has podido ver a la nena? No, todavía no. ¿Todavía no? Me imagino que con muchísimas ganas de verlo. Sí, claro. Nos ha dicho tu hermano que está fenomenal, que están las dos fenomenales y que todo ha salido fenomenal. Será mañana cuando tanto Sofía como Rosario tengan el alto hospitalaria, momento en el que seguramente harán la presentación oficial de su primera hija.